Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal, soy Nacho, que es el servicio de un nuevo video en Minecraft Y estamos aquí en el día de navidad, jugando a Epic, no, espera, es Evil Santa Vos Feige Un mapa de disco, os dejaré el mapa, bueno el link del mapa en la descripción, igual que su página web Por si queréis cargar algún que otro mapa Y bueno, esto es un mapa en el que se basa de que tenemos a Santa Claus Y tenemos que matarlo, puesto que es un malo malote Entonces tenemos que ir a matarlo con un arco y nos aparecen zombies, bueno mini zombies, que son unos hijos de puta Así os lo digo, y nos tiran fuera del sitio Y esto es lo que yo recuerdo de la anterior partida, de hace ya muchísimo tiempo, que no lo juego desde el mapa No, no lo juego desde que salió, más o menos Así que, nada, entonces, mis ojillos Pues nada, vamos a echar la partida Vamos a quitarle el F5 por aquí Y nada, vamos adentro Vale, pues nos dan, a ver, que nos dan un piquito O sea, un pico no Un palito con los back 10, unbreaking 10, que será para echar a los zombies, si no recuerdo mal Aquí tenemos una pechera de unbreaking 10 Y nos dan el arco del espíritu de navidad Ajá, vale, con punts, unbreaking e infinity Vale, pues vamos a darle a play Vale, pues, vale, hay que disparar las lucecitas esas Vale, ahí va una Ahí va otra, perfecto Venga, vamos a por la tercera Tercera Cuarta Cuarta, muy bien Y me ha tirado, así, de repente Vale, tengo tres vidas Me voy a dar cuenta Tú fuera, fuera Vale Ahí, ahí arriba están las vidas, ¿vale? Me quedan dos vidas más Vale, vamos a dar el quinto ahí Un poco más alto Un poco más Vale, perfecto Mira, por aquí hay una manzana Vamos a tomárnosla Vamos a cambiar esto Así, mejor Sí, yo creo que sí Que así está mejor Vale, pues Nada, ahora me toca esperar Eh, eh Lol Ah, vale, que son para Vale, vale Esto no me acordaba yo Vale Vale, pues Ahora tenemos que esperar A que se vaya una de las flechas Hay que esperar cinco minutillos O que se reinicie el mapa O no sé cómo va esto Para poder disparar otra vez Lol Vale Vale, pues he perdido otra vida más Vale Pero bueno Se ha reiniciado todo esto Perfecto Vale, vamos aquí Muy bien Esa Por aquí va otra Me tira este No me tira No me tira Vale Perfecto Esa la juego bastante bien Vamos a ver Tú por aquí Vale Le quedan 26 vidas Vale Pues por ahí arriba va otra Vamos Va a salir Zumbi de cero coma A ver si respawno aquí en el centro Veamos Sale Sí Oh, perfecto Respawno en el centro Vale, pues ya tengo el truco pillado Ya sé cómo podemos matarlo Vale Pues ahí va otro Y a la boca A la boca A la boca No Ni nada Vale Pues vamos a disparar arriba Vale La boca Ahí Oh, perfecto Qué crack Qué crack Vale Zombie Muy bien Arriba otra vez Ahí me queda una vida Ya le 23 Vale Esto está muy tenso Vale Vale Pues ahí Al pecho Ahí en el pezón A la cadera Muy bien Perfecto Zombie Zombie A ver si respawno Vale Perfecto Zombie fuera Vale Otro más ahí Perfecto Ahí ¿Le puedo dar? Vale Perfecto Otro más Venga Vamos Venga Que está saldando mucho Nacho No, 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 no Uff Me ha pegado un susto, tío Vale Pues no le puedo dar en ningún lado ahora mismo Vamos a venir por aquí Cogemos la manzana Y para acá ¿Qué hay? Otra manzana Pues también la cogemos Quitamos esto y esto Voy a seguir con el palo en la mano Por si acaso No voy a hacer que me spawne Como acabo de hacer A tu casa Vale Pues por aquí que va Vamos Venga, dale Un poco más alto No tanto Ahí, perfecto No, 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 no Uff Joder Vale Este Otro más ahí Perfecto La boca, la boca, la boca Perfecto Venga, vale ¿Cuántas vidales le quedan? Trece y a mí una Venga, vale Vamos Que me lo paso Ahora voy a spawnear el zombie En cero coma de fijo Venga Vamos a tirarlo Ahí está Perfecto Nada El truco está en pillar En el El truquillo ahí Vale Venga Otro más ahí Perfecto Vamos Doble tiro Venga Ese también Vamos De booty Venga Zombie ¿Sale el zombie o no? Perfecto Vale Otro más ahí Venga Muy bien Es que están todos dados Ya no puedo hacer nada Le quedan 10 vidas Este Vale Salí tal de arriba Nada de tiempo Vale Zombie Venga Spawnea Es un poco trampa Esto que estoy haciendo Pero bueno No me queda otra Si no Vale Perfecto Así mientras espero A que se vayan quitando las flechas Ahí va otro Y ahí va otro más Y ahí va otro Bueno Ese ya no Ah pues sí Mira Vale Ahí están todos dados Nada Esperar Nada zombie Mira 5 manzanas que llevo Vale Abajo Venga vamos Vamos Le quedan 7 vidas 6 vidas Perfecto Vale Pues nada Esperar de nuevo Corran 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 No más No Que tramposo soy No se ha visto nada Uy va Venga es que No quiero morirme Ahí por esa gilipollez De salto Venga vamos 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 Spawnea Spawnea Ahí va No te he pegado No me vas a spawnear No Bien Venga vale vale Vamos allá Uno más por aquí Venga Vamos Muy bien esa Aquí va otra Ahí va otra Vale la boca La boca La boca La boca Vale por nada La boca nada Es ahí Y esa ahí Bueno por nada Pasamos Vale Quedan tres Y a mi una vida Perfecto Perdonar A tu casa Con el punch Que lleva el arco Vamos Le mando A Roma Venga vamos Uno más Perfecto Le queda una vida Una vida A la boca Vamos ya Le he matado Dime que le he matado Dime que le he matado Le he matado Vale pues nada Pues al del gorrito Venga Ahí está Ahora en teoría Le he debido de matar Pero si le he matado ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto tío? ¿Le he matado ya? Leo Por favor Ya le he matado ¿Cuál me queda? Si ya le he matado Está todo Ya está todo ¿Por qué? ¿Dónde hay más? ¿No hay más? ¿Ya está muerto? ¿Por qué no explotas? ¿Por qué no haces nada? Pues vaya Uy va A puntito de morir Y de nuevo me te veo Para atrás Está un poco bugueado Ya lo decía yo A tu casa Venga Este por aquí Vale Otro más por aquí Es que no baja Ni la barrita amarilla Aquella Cuando mueres tío Vale Este por aquí Venga Otro más por aquí Pues nada Ya si me muero Ya se acaba el juego ¿No? A tu casa Venga Vale Y este por aquí Ahí a la boca Vale Y ese de ahí también Es que Ya se acaba el juego No entiendo ¿Por qué no va? Yo de verdad Estoy flipando A ver Vamos a ver ¿Por qué no vas? ¿Hay algún sitio más? No hay ningún sitio más ¿No? No parece haber ningún sitio más Y ha acabado ¿No? Pues nada Yo para mí Esto ya ha acabado Pues nada Vamos a disparar aquí A ver si lo mato Ahí Venga Perfecto Ahí va otro Perfecto Muy bien Pues nada Pues yo lo acabo por aquí Porque ya veis Que no hay nada por aquí Pues nada Espero que os haya gustado Este especial Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Uy va A ver Barragamemo de cero Y así es como se ha acabado el juego Adiós Feliz Navidad a todos Adiós